El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, clausuró el ciclo escolar 2012-2013, afirmó que se atendió a un millón 30 mil alumnos durante este periodo que representa el 25% de la población michoacana, pero también admitió que solo se cumplió con el 80% del calendario escolar. En los esfuerzos que se hicieron de comunicación con los maestros, con el magisterio, logramos que el paro, por ejemplo, no fuera un paro ni continuo, si bien es cierto fue de casi 50 días o 50 días, no fuera continuo e ininterrumpido en cada escuela. Evaluó que solo el 50% de los niños que se inscriben en primaria ingresan a la secundaria por diversos motivos ligados a las situaciones familiares. Del 100% de niños que entran a primaria, casi el 50% deserta a nivel secundaria cuando concluye. ¿Qué sucede ahí? Pues suceden varios factores, el principal tiene que ver con los recursos económicos de los padres de familia. Sin embargo, dijo que el aprovechamiento escolar fue importante toda vez que se cumplieron 50 de los 69 indicadores nacionales de evaluación. Desde luego que reconocemos que Michoacán debería estar muchísimo mejor, no estamos echando campanas al vuelo ni queremos ocultar la verdad. En cuanto a que, si bien es cierto, estamos mejorando. Sierra Arias dijo que se realizarán los esfuerzos y acciones correspondientes con el propósito de mejorar la educación en el estado. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.